Bien, hoy lo que vamos a ver es lo que yo he llamado insertar campos calculados y elementos calculados Bien, vamos a Excel con la misma tabla de estos días y con ella seleccionada nos vamos por insertar Tabla dinámica y le vamos a dar a aceptar Vamos a meter en columnas, vamos a meter agente y ruta en filas y luego importe Bien, entonces nos quedamos ahí con el cursor donde está y nosotros lo que vamos a hacer es ir a la pestaña analizar a donde pone campos, elementos y conjuntos Y me voy a donde pone campo calculado Bien, entonces ahí en campo calculado lo que tengo que hacer es una especie de fórmula que va a ser de la siguiente manera Bueno, lo primero en donde pone nombre, voy a poner el nombre de mi campo para que luego lo pueda identificar y lo voy a llamar comisión Bien, aquí en fórmula ahora no tengo nada, me pone cero Entonces lo que yo quiero conseguir es que él me saque, que no se lo he dicho, un 5% de cada venta que haya hecho cada agente o cada comercial y de lo que se ha hecho en tienda Entonces que hago, cojo el importe que lo tengo aquí abajo y lo voy a multiplicar como quiero hacer un 5% pues por 0,05 Entonces ahí lo tendría y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a dar aquí a donde pone sumar Y como ven aquí ya me sale el campo, lo marco y le digo aceptar Entonces como ven aquí él ya me ha hecho un campo que lo he llamado suma de comisión Y aquí tengo exactamente el 5% de cada operación que se ha hecho para venta y luego el total de la suma de comisión Entonces como ven es bastante fácil de usar, podríamos hemos usado suma pero tendríamos también producto y promedio y diferentes cosas Bien y entonces ahora lo que voy a hacer es eliminar este campo porque ya no le voy a usar Me voy a traer por campos elementos y conjuntos, campo calculado y aquí donde pone nombre lo busco comisión y le digo eliminar Si le doy a aceptar evidentemente desaparece porque ya no lo tengo Y como ven ya después de eliminarlo pues ya lo tendría, podría meter diferentes campos calculados Y así hacer que nuestra tabla dinámica esté más clara y más enriquecida Muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy, si les ha gustado me pueden dar un like Se pueden suscribir a mi canal, ya saben debajo donde pone suscribirse Y así van a estar informados del vídeo, vídeos que subimos a diario Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web Dbm informática, la buhardilla Dbm, photoshop, sarte y el aventurarte pcgames Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos Muy bien, muchas gracias y hasta aquí el día de mañana ¡Suscríbete!